Aquí en la Univisión Deportes te presentamos lo que los aficionados de las Chivas tienen que hacer para recibir a los actuales campeones de la Copa MX. ¡Chivas! ¡Rebaño! ¡Uno! ¡Un cántico del eco de las Chivas! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Dos! ¡Riano, vienes guapísimo de Chivas! ¿Qué es lo que más te gusta de ser aficionado de las Chivas? ¡Aran, burrilos, chófis y es de pisano! ¡Vámonos! Yo te lo puedo fotografiar. ¡Cuatro, cuatro! Pues corazón, entrega, pasión. Nos hemos ido de vacaciones y las cortamos por irnos al estadio. ¡Sí! ¡Vámonos! Increíbles en lo que hacen. Y saber que aunque sean dos minutos, que los vas a ver, vale la pena para toda la vida. Sus aficionados los amamos. Vayan a donde vayan. ¡Dale, dale, 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 mando! ¡Dale! ¡Chivas campeón! ¡Sí! Con euforia, el rebaño sagrado fue recibido en la Ciudad de México por sus seguidores. Para Univisión Deportes, Juliana Jiménez, Jorge Guerrero. ¡Viva! 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 ¡Viva!